Una vez que la ley implementa la interrupción legal del embarazo se manifiesta en la Ciudad de México y al siguiente día que se proclama se da inicio en 14 hospitales de la red de la Secretaría de Salud de Ciudad de México. Después de esto se da la parte importante de poder manejar en el primer nivel de atención la interrupción legal del embarazo. En mi opinión el poder bajar este tipo de procedimientos con técnicas seguras, un aborto seguro, un aborto en instituciones de salud con todo lo adecuado para poder llevar a cabo es importantísimo. Y el ejemplo fundamental es esta unidad precisamente Beatriz Velasco Alemán donde se inicia. IPAS desde 2007 desde la despenalización, IPAS tuvo la oportunidad de trabajar muy de la mano con el gobierno de la Ciudad de México en el establecimiento del programa de interrupción legal del embarazo y de los servicios específicamente. Y desde hace 15 años hemos trabajado de la mano con el gobierno asegurando que se usen las tecnologías más avanzadas en la prestación de los servicios, asegurando la calidad y la disposición de los métodos necesarios para prestar este servicio a las mujeres. Entonces nos sentimos muy orgullosos en IPAS de ser parte de este proceso porque claramente la prestación de servicios, así como la legalización de la interrupción del embarazo en México se dio gracias a un movimiento de la sociedad civil, también la prestación de los servicios es gracias al trabajo muy coordinado entre gobierno y sociedad civil, siendo IPAS una de estas organizaciones. Me llamaban la abortera, me llamaban hija de Herodes, me decían no salgas en Semana Santa, mata niños, la killer baby. La decisión de las mujeres para mí es primordial. Este programa, esta legalidad, vino a empoderar a la mujer mexicana, sí, como para decisión, le da el poder de decidir sobre su cuerpo. El programa no tan solo está encaminado a la interrupción del embarazo, está encaminado a la protección, a la prevención de las pacientes, el combo completo. Les estamos ayudando a decidir sobre su cuerpo y les estamos ayudando a prevenir. Es lo principal, es donde enfoca todo el programa. Yo siento que la vida de una mujer es muy importante para todos porque como nosotros sabemos es el sostén de una familia. Nos preocupamos porque nuestra paciente tenga un servicio, se podría decir, amigable y completo. Se le explica a la paciente todo el procedimiento. Sabemos que venir con nosotros a una interrupción es un procedimiento complicado, puesto que la mayoría de las pacientes que recibimos vienen con muchos nervios, angustia, no saben por qué es el procedimiento o a lo que se van a enfrentar. Entonces prácticamente contamos con un equipo completo para poder llevar a cabo una buena consejería, no solamente en el diagnóstico y en el tratamiento. Nosotros pues no podemos juzgar ni decidir por qué están haciendo las mujeres esta situación. Yo lo único que siempre he pensado que prefiero que vengan con nosotros a hacerlo de una manera segura, a que expongan sus vidas. En retrospectiva, ha habido cambios significativos en cuanto a los servicios que se otorgan a las mujeres que deciden interrumpir. Para empezar, desde las instituciones de salud como tal, cada vez se han aperturado más servicios que otorguen seguridad y profesionalismo en este proceso. Hemos visto que más profesionales de la salud se involucran, han empatizado y entendido la razón y respetado el por qué las pacientes deciden llevar a cabo una interrupción. Esto ha mejorado los servicios que podemos otorgar al día de hoy. Que hay un número importante de mujeres que deciden acercarse a los servicios de salud pública debido a que somos lugares seguros y profesionales para su atención. Con ILE llevamos 15 años haciendo historia y 15 años asegurando el derecho a la salud.